Malena está felizmente casada, Paula divorciada no cree en el matrimonio, Sandra y Lee desean con mucha ilusión casarse, un set de televisión, unos invitados muy particulares, una irreverente comedia, de velo y corona, de Indira Páez y Caterina Cardoso, viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural B.O.D. Por Banda, no te la pierdas. Gracias por ver el video.